¿Qué es la tarea de administrar el parque? La tarea nuestra de administrar el parque es estar en contacto con las empresas que ya están instaladas y buscar nuevas empresas que se instalen. Para eso tendremos que seguir acondicionando nuevos lugares que están en condiciones bastante defectuosas para poderlo ofrecer. Y las bondades que tenemos, no solamente locales, sino los beneficios fiscales que tiene la empresa que se instale, la mano de obra calificada que hay en esta ciudad, que para mí deben haber pocas ciudades del interior que tengan tanta mano de obra calificada como la nuestra. A priori desafíos que pasan por lo logístico y por lo burocrático también. Y siempre hay trámite burocrático, que todos los conocemos, de papeleo, que son trabas, que nosotros obviamente nos vamos a ir interiorizando en todo eso y nos vamos a chocar con una cantidad de cosas, pero la idea es tratar de facilitarle lo más posible al empresario el tema de esos trámites. Empresas que quieran instalarse del departamento, fuera del departamento, o propiamente de la ciudad de Juan Lacaze, ¿qué deberían saber? Algo que ya nos puedas informar, por ejemplo, de esos beneficios que comentaba. Todo está marcado en lo que fue la ley de promoción de inversiones. Hay beneficios fiscales, además, tenemos que recondicionar el saneamiento, que tiene más de 100 años. Pero lo fundamental es que hay empresas extranjeras que quieren venir a instalarse, que son las que van a generar mano de obra tan necesaria directamente e indirectamente con empresas metalúrgicas, carpintería, electricistas, demás que no están, algunos que no están en el parque, ¿no? ¿Empresas de carruro están instaladas? ¿Están interesadas? No, en este momento se va a instalar una empresa naviera, que hace Barco Catamarani. Pero el éxito de esas empresas lo que hace es atraer otro tipo de empresa. En la medida que no tengan éxito, obviamente se termina corriendo. Además, con los problemas que hay en Argentina de diversos tipos, el empresario argentino ve un atractivo en Uruguay. Venirse para acá. Y nosotros tenemos que facilitarle, tiene el atractivo la seguridad, la estabilidad política que hay y una cantidad de cosas. Que eso ya lo tenemos. Pero tenemos que tratar de agilizar la parte burocrática, que es la que más nos preocupa, ¿no? En lo que refiere a la parte burocrática y concretamente a lo administrativo, cuando una empresa se instala, ¿ya hay algún camino andado en cuanto a lo que es la mano de obra, digamos, para que pueda tomar mano de obra de acá, de la ciudad? Bueno, por lo que tengo entendido, porque eso todavía no lo tengo sabido, voy a empezar recién mañana a ponerme en conocimiento de la situación. Acá se juntaban, mucha gente venía a traer currículum, y se tiene una cantidad de currículum. La idea mía es clasificarlo a esos currículum. Clasificarlo más que nada por tarea que pueda desempeñar la gente. Pero sí, la gente que va a trabajar, mayormente, es gente de Juan Lacase. Por eso mismo que te decía, en su momento fueron las universidades de Juan Lacase, fueron Fana Peli y Campo Mar, donde mucha gente aprendió oficios acá adentro. Manifestaba el Intendente, ahora que le preguntábamos hace minutos, que se va a dar una apertura también, una política de apertura, en cuanto a lo que es, por ejemplo, revalorizar la parte histórica, el museo está trabajando concretamente en un museo industrial, y al mismo tiempo también abrir algunos espacios a uso de la comunidad. Sí, 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 claro. Claro, acá adentro hay una historia viva. Obviamente muchas cosas se perdieron porque los telares y demás máquinas se sacaron en su momento, pero yo creo, no sé si te comentaba a ti fue a otra persona, el tema de las turbinas que están ahí, ese sector de energía es un sector espectacular para tenerlo como parte del recorrido del museo. Gracias. 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 Gracias.